El oso se enamoró perdidamente De Catleya que como ella no hay ninguna Ese oso que era muy inteligente A Catleya enamoró bajo la luna Pero el cerro que se había puesto celoso Dijo al oso no verás más a Catleya El amor que sentía era tan grande Que el oso enamoró ante ojos y empezó a usar El oso la pudo ver, ella feliz pudo ser El oso la pudo amar, ella no paró de bailar El oso la pudo ver, ella feliz pudo ser El oso fue y la abrazó y feliz es abrazón El oso la pudo ver, ella feliz pudo ser